Cuéntame algo nuevo y busca allí dentro de ti Deja que las sombras se comiencen a expandir Yo te cuidaré en silencio, seré parte de tu cuento Cuéntame un secreto y te diré como entendí Sin decir palabras la mejor parte de ti Ahora olvida los tormentos, yo te cuidaré en silencio Y volar sin miedo a donde pueda aterrizar Y saber que cada noche para ti estaré Yo te arrullaré, yo te cuidaré donde estés Déjame buscarte en la tranquilidad del mar Para que tus sueños siempre vayan más allá Seré parte de tu cuento, yo te cuidaré en silencio Yo te cuidaré en silencio, seré parte de tu cuento Y volar sin miedo a donde pueda aterrizar Y saber que cada noche para ti estaré Yo te arrullaré, yo te cuidaré donde estés Y volar sin miedo a donde pueda aterrizar Y saber que cada noche para ti estaré Yo te arrullaré, yo te cuidaré donde estés Hasta cuando no me puedas ver Y saber, yo te cuidaré Y saber, yo te cuidaré